Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias por la oportunidad de participar en este evento y poder compartir un poco de mis experiencias. Me encanta muchísimo la posibilidad de mantener la comunidad latina unida. Gracias otra vez. Es un placer muy grande para mí. Y yo invito a todos y todas que están escuchando ahora y que después tal vez nos vean en YouTube o en la grabación. Para continuar construyendo comunidades todos los días. Gracias a comunidades como esta que ustedes tienen hoy y otras que la gente de tecnología es parte, que el mundo de tecnología y software es tan grande y tan valoroso. Y entonces cuando uno es parte de una comunidad tan grande es que se puede conocer gente buena, se puede conocer más de proyectos importantes en el mundo. y claro, se puede hacer el mundo un lugar mejor. Hoy, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer a Gastón, a Pedro y a Jesús y yo no conocía a GeneXus, así que la participación aquí y en esta comunidad para mí ha sido buenísima. Muchas gracias. Bueno, y con eso les traigo GitHub Actions fácil y para todos y todas. Yo vengo, como dijo Ivette, yo vengo de Brasil. Mi nombre es Priscila. Yo vivo hoy en los Estados Unidos y antes que empezamos el contenido que tengo para ustedes, me gustaría hablar un poquito de mí y por qué yo estoy aquí. Bueno, entonces yo soy de Brasil, como dije, y ahora ustedes saben por qué mi español no es perfecto. Yo hablo portugués primeramente y después el inglés y tercero el español. Yo viví, bueno, yo soy de una ciudad que se llama Contagem en portugués, estoy aquí, con la iglesia grande que ustedes pueden ver. Y después yo vine a los Estados Unidos con una beca para participar en un programa de periodismo en la universidad que se llama Purdue. Y entonces después yo volví a Brasil, concluí mis estudios y después volví a los Estados Unidos donde yo viví en Albuquerque, Nuevo México. Y eso yo considero una suerte muy grande, porque imagínense que yo tuve la oportunidad de comer la salsa verde y la salsa roja. Eso es un privilegio, ¿no? Porque yo no conocía ninguna hasta que me mudé aquí. Así que tengo mucha suerte. Y luego, bueno, hoy yo vivo aquí en la región metropolitana de Chicago y yo vivo con mi esposo y mis dos perros, Blackie y Dude. Es bien posible que ustedes los van a ver a los perritos porque a ellos les gustan caminar aquí cerca de mí todo el tiempo. Así que estoy bien animada de poder hablar con ustedes y traer más información y experiencias. Bueno, yo también soy parte de los octogatos, así como tengo mi sweatshirt aquí hoy, mi abrigo. Bueno, los octogatos es un grupo de afinidad en GitHub donde yo trabajo y yo fui una de las líderes de octogatos hace un poquito menos de un año y hoy tenemos otros líderes como Gloridel, que es mi compañera y participó de Dev Day for Women hace unos días. El propósito de los octogatos es construir un universo más inclusivo y energizar y empoderar, como decimos en Brasil, no estoy segura que ustedes también dicen eso en español o en México, pero es potenciar las perspectivas multiculturales. Así como ustedes saben, Latinoamérica es bien rica en muchos aspectos culturales y muchísimas otras perspectivas también. Y nosotros todos nos unimos y hoy somos los octogatos. Entonces, participar en comunidades y poder hablar de nuestras experiencias, de nuestras culturas y comidas y todo, es parte de quién somos. Y entonces me alegra mucho poder hablar con otras comunidades latinas como ustedes y conocer a gente que hace un trabajo buenísimo como el equipo de Software Guru. Entonces, muchas gracias más una vez. Y la otra cosa que, claro, tengo que compartir con ustedes es que yo tengo un gusto muy grande de decirles que mi libro está disponible. Es un libro acerca de GitHub Actions y el título es Automating Workflows with GitHub Actions. Bueno, una cosa acerca de mi vida y mi carrera que yo no compartí con ustedes todavía es que mi vida en tech no es como normal o tradicional. Yo empecé en periodismo, entonces cuando yo me encontré en GitHub había mucho que yo no sabía. Yo no soy desarrolladora. Yo participé de un bootcamp hace como dos años porque yo quería entender mejor qué hacen los desarrolladores, qué es que ellos y ellas necesitan, cómo yo puedo hacer en mi trabajo una mejoría para el mundo de tecnología y de software. Entonces, era como más como una manera de aprender de qué desarrollar. Yo no escribo código. Pero yo también aprendí que a veces cuando una persona nueva quiere entrar en el mundo tech hay muchas dificultades, hay muchos desafíos y entonces mi objetivo todos los días es enseñar a la gente que quiere empezar de la manera más sencilla y que uno pueda como que se sentir, que se pueda como relacionar con la manera de enseñar una cosa nueva. Así que cuando yo escribí ese libro, yo lo escribí de una manera bien simple. Si ustedes ya tienen experiencia con desarrollo, eso va a ser bueno. Pero si ustedes están empezando ahora, eso va a ser el mejor. Porque es escrito en inglés, pero como inglés es mi segundo idioma, es bien tranquilo y sin términos, sin palabras muy complejas. Espero que si tienen interés y si compran el libro, que tengan una buena experiencia. Y claro, les voy a dejar mi contacto porque si tienen algún feedback o alguna otra sugerencia, nos agradecería muchísimo. Bueno, ahora que sí, ya hablé mucho de mí, vamos a empezar ahora entonces con el contenido técnico que traigo para ustedes. Bueno, yo entiendo que esta conferencia es bien relacionada con low code. Como les expliqué ahorita, yo no soy desarrolladora, pero conozco un poquito de qué significa low code, no code. Y quería hacer como una relación entre GitHub Actions y low code para que ustedes que conocen mucho más que yo de esa tecnología, puedan comprender cómo se relaciona. Bueno, entonces, ahora tengo un ejemplo, porque yo creo que en la comunidad latina en general, bueno, especialmente en Brasil, eso yo sé, por supuesto. La comunidad latina y en Brasil también, nosotros siempre, a nosotros nos gusta la comida y siempre que hablamos de comida, nos sentimos más como próximos del tema. Entonces, yo quiero presentarles a GitHub Actions como una receta. Imagínense que están cocinando un pastel, por ejemplo. Entonces, cuando están cocinando un pastel, hay algunos ingredientes básicos, ¿verdad? Que, claro, se pueden añadir otras cosas, frutas, chocolate, lo que sea. Pero hay siempre ingredientes básicos que sin ellos no se puede hacer el pastel. Y, igualmente, hay herramientas que se deben utilizar para cocinar el pastel. Por ejemplo, no sé, un horno o cosas así. Igualmente, en GitHub Actions tenemos los ingredientes básicos. Es obvio que se pueden añadir otras cosas. Y también hay herramientas básicas que uno debe utilizar para lograr hacer una, crear una GitHub Action o un flujo de trabajo con suceso. Ok. Listo. Entonces, ¿qué yo tengo para ustedes aquí? Los ingredientes básicos de un GitHub Actions. El evento. El evento, generalmente, es algo como se dice lo que pasa en su repositorio de GitHub y lo que hacer una vez que aquel evento pase. Por ejemplo, un evento puede ser una issue. O si ustedes ya escribieron el código y quieren hacer una sugerencia para el código principal, que sea la master o main, entonces sería un pull request. Entonces, una vez que se crie un nuevo pull request, ese es un evento. O a veces ustedes usan un proyecto, un project board, como se dice en GitHub, y cuando se acerre el project board, pasa algo. Entonces, el evento es algo que pasa dentro o en el repositorio de GitHub. El job es lo que va a hacer el flujo de trabajo como que en background. Y luego, el paso o step es un comando específico. A veces uno usa un command line para hacer un comando, alguna cosa de shell, o quizás una action o una acción. Una cosa que mucha gente no sabe hoy, por ejemplo, es que GitHub Actions es el nombre del producto o de la funcionalidad. Y action o acciones es una parte pequeña del código que se puede usar en repositorios diferentes, en proyectos distintos. Es siempre como un bloco, como, no sé, harina. Por ejemplo, cuando se está cocinando un pastel, se puede usar la harina para el pastel o para una otra, un churro, o que sea. Bueno, esa es la acción. Y finalmente tenemos los runners o ejecutores que son, que es la máquina virtual donde todo eso pasa. Entonces, imagínense que es, por ejemplo, la masa, la masa del pastel. Es donde todo está junto a él. Bueno, luego, las herramientas básicas para usar GitHub Actions. Obviamente, un repositorio de GitHub. Luego, una carpeta que se llama .ghub y luego Workflows, o flujo de trabajo. Pero hay que ser en inglés, Workflows. Y tercero, un archivo que tenga la extensión YML o YML. YML es el lenguaje que usamos para escribir el archivo. ¿Por qué estamos aquí intentando mantener un nivel low code de lo que les voy a presentar? Voy a mantener todo eso bien sencillo. Porque yo creo muy fuertemente que si una persona, por ejemplo, que está empezando con GitHub hoy, se siente bien escribiendo unas 10 líneas de código en YML, desde ahí uno puede crear un nuevo mundo de posibilidades. Entonces, con esto, con los ingredientes que les presenté y las herramientas, uno puede crear millones de posibilidades. Miles de posibilidades también. Así que ustedes pueden ver, hay un pastel. Y cada pastel que uno críe puede ser un pastel de chocolate, un pastel de fresa, lo que sea. Pero la base es siempre la misma y bien sencilla. Entonces, con GitHub Actions, ustedes pueden usar, por ejemplo, si van a usar GeneXus para un proyecto o una aplicación low code, GitHub Actions puede trabajar con GeneXus y crear un pipeline y hacer un deployment o hacer una revisión o hacer una verificación de que toda la infraestructura está funcionando bien. Todo eso es posible con un poquito de código. Bueno, pero entonces, la relación que les quería presentar de las prácticas y beneficios más comunes de low code con GitHub Actions. Aquí se los presento. Bueno, seguridad, ¿verdad? Es importante para cualquier práctica de desarrollo, no solamente low code, pero cualquier área de software. Las dos, GitHub Actions y low code, presentan seguridad y posibilidades bien ricas de proteger su código o su proyecto con secretos, con tokens, con lo que necesiten. También, hoy más temprano, cuando estamos en el panel, Jesús mencionó un tópico muy importante que me gusta hablar un poquito, es el tema de roles o roles. Por ejemplo, es posible que yo trabaje, no sé, con la área de finanzas de mi empresa, mi compañía, y entonces yo no necesito tener acceso a la parte, por ejemplo, de infraestructura de la aplicación. Así que, el administrador de la aplicación o del proyecto no tiene que darme el papel ese de acceso a infraestructura. Y eso también es posible con GitHub Actions. Uno puede decir, por ejemplo, cuál nivel de acceso o de, como decimos, read o write, que el flujo de trabajo va a tener. Es una opción. La próxima es escalabilidad. Nosotros sabemos que Low Code definitivamente tiene posibilidades de escalar el proyecto para muchas plataformas, muchos usuarios, lo que sea. En GitHub Actions, un ejemplo que yo tengo para ustedes de escalabilidad es, por ejemplo, el demo que voy a hacer en unos minutos, les voy a enseñar cómo usar un flujo de trabajo con ejecutadores o runners que GitHub maneja. Pero hay una posibilidad de usar runners manejados por el usuario. Por ejemplo, es decir, si yo tengo una máquina virtual en Azure, yo puedo elegir no usar el runner de GitHub y usar el mío. Y desde ahí, entonces, yo puedo usar un runner que sea muy grande con especificaciones bien únicas o nativas y hacerlo más grande o más pequeño de acuerdo con la necesidad de mi trabajo o mi equipo. Entonces, escalabilidad es posible. La otra opción y beneficio, reutilización. Es decir, les expliqué hace un par de minutos que una action o una acción específicamente es un pedacito o una parte de un código que alguien crió y está disponible en el marketplace de GitHub. Les voy a enseñar eso también. Entonces, yo no tengo que escribir el código. Yo puedo buscar lo que necesito. Es decir, mi ejemplo les va a enseñar cómo usar una action que alguien, que yo ni siquiera conozco, alguien de la comunidad escribió para que yo pueda traducir issues en mi repositorio del español para el inglés, por ejemplo. Entonces, la reutilización es, no hay que reinventar la rueda. Uno puede usar algo que la comunidad creó en su propio código o proyecto. Y accesibilidad multi-plataforma. Más temprano hoy, cuando estábamos hablando en el panel, Gastón y Jesús hablaron de, por ejemplo, cómo uno a veces tiene que desarrollar para Android o para iOS o a veces para Linux y para Windows. Y eso también es posible con GitHub Actions. Cuando tengamos el demo, les voy a enseñar que el ejecutador que vamos a usar puede estar logrado en una máquina virtual de Windows o de Linux o de macOS también. Entonces, hay mucha accesibilidad posible también. Listo. Ahora, yo creo que ya hablé mucho y mucha gente prefiere aprender como que observando lo que hace uno. Así que mi próximo paso es cocinar. Vamos a cocinar el pastel. Así que les voy a hacer un demo. Entonces, déjame cambiar aquí a esta pantalla. Perfecto. Les comento también que el demo que voy a hacer ahorita está en mi libro. Así que ustedes ya tienen así un poquito del contenido del libro en tiempo real. Espero que ayude con el conocimiento de GitHub Actions. Y si tienen alguna duda, con mucho gusto les puedo contestar también ahora. Pero yo quiero empezar esto como si yo fuera una usuaria completamente nueva de GitHub. Así que voy a empezar creando mi cuenta. Aquí voy a en Sign Up. Y luego, también quería enseñarles esto porque esta animación de la nueva cuenta es nueva y a mí me parece tan linda. Así que empezamos aquí. Mi correo, hablando con Pri. Pero va a gmail.com. Continuamos. Mi password. Ok. Deja ver. Oh, no está mal. Esto no. Esto está mal. Ok. Ok. A ver. Y mi usuario. Voy a poner aquí. Ah, aquí ya. Estoy hablando. Estoy hablando con Pri. Perdón, Priscila, pero ¿crees que puede hacer un poquito más grande la pesta tu ventana para que se pueda ver mejor? Muchas gracias. Sí, claro. No, a usted. Gracias. Perdón. Ok. ¿Mejor? Sí, ya se ve mejor. Sí, perfecto. Gracias. Ok. Dale. Entonces ya tengo mi nombre de usuario. Y adelante. Continuamos. No. Oh, ok. No está disponible. Deja poner dos. Ya. Ok. No, porque yo recibo todo eso en mi otro correo. No. Bueno. Ahora vamos a empezar el puzzle. Spire Galaxy. Está. De la próxima. Está. Perfecto. Y creamos la cuenta. Bueno. Oh. Yo tengo mi correo aquí. Y mi código. Ok. Bueno. Perfecto. Yo voy a skip. Y allá vamos. A ver que vamos a empezar con la nueva cuenta de GitHub. Bueno. Y nos iba a enseñar aquí el plan de ese demo. Primeramente, crear una cuenta en GitHub. Listo. Ahora vamos a crear un repositorio. Aquí creo un repositorio bien básico. Lo voy a llamar eso. Conferencia. Conferencia. Perfecto. Lo voy a hacer público. Porque si después de ese demo. O cuando. Este pronto. Este lista la grabación. Si quieren visitar ese repositorio. Va a estar disponible. Así que está público. Yo tengo un wiki. Y ya. Listo. Ok. El próximo paso en la receta es. Les voy a enseñar. Cómo funciona la reutilización. Ok. So. Entonces. Si ustedes se acuerdan. En. Las. Las herramientas. Y. Y ingredientes básicos de una action. Es el repositorio. Ya lo tenemos. Y próximo. Es la carpeta. Así que vamos a crear. Esta carpeta ahorita. Bueno. Aquí. Me imagino que ustedes pueden usar. Como un command line. O un terminal. Para. Añadir. Archivos. A los repositorios de GitHub. Pero. Para ese demo. Voy a hacerlo. Ahí mismo. Por el. Por la. El web browser. Entonces. Déjame crear un. Un nuevo archivo. Y de aquí. GitHub. Workflows. Y luego. El nombre. De mi archivo. El archivo. Que va a contener. El flujo de trabajo. Que vamos a crear. Juntos ahora. Acuérdense que. El nombre del archivo. Tiene que. Usar una extensión. Y. M.L. O. M.O. Dejame. Entonces. El. Mi. Trabajo aquí. Para ese. El flujo de trabajo. Específico. Buscar. Una acción. Que pueda traducir. Mis issues. De. Del español. Para el inglés. Yo. Tengo ese ejemplo. En mi libro. Porque. Yo conozco a mucha gente. Que es como. Gerentes. De comunidades. Comunidades. Open source. O comunidades. De estudiantes. O lo que. Lo que sea. Y a veces. La comunidad. Es internacional. Así que. Mucha gente. Habla inglés. Porque. Obviamente. Hay gente. Que no habla inglés. Y está bien. Así que. Actions. Puede también. Ayudar a la gente. Con accesibilidad. Y eso. Para mí. Es importante. Por eso. Está aquí. En mi demo. Entonces. A ver. Ya ve. Issue translator. Aquí. Listo. Ahora. Acuérdense también. Que les enseñé. Que. El. Yemo. Ups. Este archivo. Yemo. Tiene como una syntax. O unas reglas. Específicas. Para que se pueda escribir el archivo. Pero. Son reglas bien sencillas. Así como. Por ejemplo. En portugués. Yo sé que en español. También se escribe. Con. Por ejemplo. Así. Yo. Yo. Tengo una. Una llave. Y el valor. De la llave. Eso es el básico. Si ustedes conocen. O comprenden un poquito. De esa lógica. Llave. El valor. Así ya tienen. Mucho listo. Y. Pueden hacer. Un. Un flujo de trabajo. Un archivo como este. Bien sencillo. Bueno. Entonces. Voy a empezar. Con el archivo aquí. Y. El nombre. De mi flujo de trabajo. El nombre de aquí. Va a ser. A ver. Issue translator. Eso nos tiene que tener. El dash. Aquí mismo. Luego. Yo tengo que. Que decir a mi código. Aquí. A mi archivo. Qué pasa. Lo que yo quiero. Lo que yo quiero manejar. Cuando pase eso. Haga eso. Entonces. En este caso. Va a ser. Cuando. Cuando pase. Un issue. Entonces. Si ustedes ya usaron. Entonces. Ya saben que. Por ejemplo. Una issue aquí. Puede ser nueva. O creada nueva. O puede ser cerrada. ¿Verdad? O entonces. También. En una issue. Se puede hacer. Un comentario. Entonces. En mi caso. Yo quiero entender. Lo que están escribiendo. Los usuarios. Cuando. Cuando una issue. Sea nueva. O también. Cuando un otro usuario. O usuaria. Venga. Y ponga un comentario. Así que. Yo quiero las dos. Entonces. Cuando una issue. Tenga el tipo. Types. Opened. Que es. Creada nueva. Aquí. Con espacio. Y luego. Ustedes pueden ver. Que la interfaz. Aquí. Le dice. Cuando algo está mal. Así que. Yo tenía eso. Todo muy cerca. Aquí. Y. Que no cambió de color. Entonces. Yo la puedo arreglar. Si cambia de color. Así. Está bien. Y también. Quiero. Issue. Comment. Un comentario. Espero que se hagan una issue. Y también. Con el tipo. Created. Listo. Ahora. ¿Cuál es la próxima cosa que yo tengo? Y les enseñé. Ahorita. Pues. Ya tengo el evento. Y ahora. Yo necesito. El job. Aquí. Entonces. Mi job. Y va a ser. El nombre. Que yo quiera dar. Cualquiera. Déjame. Llamar eso. Build. Y luego. Pues ya tengo. El job. El próximo. Sería. El ejecutor. La acción. O el paso. Entonces. La orden aquí. Yo voy a crear. Con esta orden. Que va a ser. Runs on. Significa. En cuál máquina virtual. Mi trabajo. O mi job. Va a. A ser ejecutado. ¿Verdad? Entonces. En este caso. El. El. Job. Llamado build. Va a ser ejecutado. En una máquina. Que tiene. Ubuntu. Y la última versión. Igualmente. Si ustedes. Prefieren. Por alguna razón. De que el proyecto. Está en Windows. Por ejemplo. Se puede cambiar. Es aquí también. Pero. Yo voy a elegir. Ubuntu. Y ya. Y luego. La última cosa. Que me falta. Es. El step. O paso. O qué va a pasar aquí. Entonces. Mis steps. Van a ser estos. Yo voy a usar. Aquí. En esta parte. De steps. Si ustedes. Ya. Ya conocen mucho. De scripts. O de algún tipo. De código específico. Se puede usar. El script. Aquí mismo. Por ejemplo. Usar un shell. O usar. Un comando. Alguna cosa específica. Pero. Porque ese es. El primer paso. O como decimos. En Estados Unidos. Es 101. Yo voy a empezar. Con una acción. Que ya está lista. Porque yo no quiero. Escribir más código. Para eso. Ahora. Aquí. Hay una cosa interesante. Que les quiero enseñar. Porque yo creo. Que todavía. No hay mucha gente. Que usa. Ese beneficio. O ese recurso. Y yo creo. Que puede ayudar muchísimo. A la gente. Que está empezando. Con. GitHub Actions. Aquí. Ustedes pueden ver. Hay un marketplace. El marketplace. Es como una tienda. De cosas. Que la comunidad. Ya creó. Y que uno. Puede nada más. Que usar. Para su. Vantaje. 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 Entonces. Déjame. Déjame. Hacer eso un poquito mejor. Menor. Aquí. Mira. Ya esto. Aquí se puede elegir. Actions. Porque hay también. Aplicativos. O apps. Que otras personas. También pueden. Crear. Pero. Específicamente. Vamos a. Actions. Y. Mi intención. Es. Traducción. ¿Verdad? Entonces. Aquí yo puedo buscar. Por una. Por una búsqueda simple. Sencilla. Y decir. Translate. Porque hay que ser en inglés. Y buscar por aquí. O también. Puede usar. Esta opción. De localización. O localización. Y aquí. Uno puede ver. Hay muchas opciones. De acciones. Y como les expliqué. Es como un pedacito. De código. Que alguien. Ya escribió. Y que yo puedo. Nada más que copiar. Y poner en mi código. Súper simple. Muy simple. ¿Verdad? Entonces. Hay muchas opciones. Uno puede elegir. La que. Le parece mejor. Le parezca mejor. Pero la mía. Yo ya la tengo. Entonces. Por ejemplo. Vamos con esta. En esta página. Ustedes pueden ver. Que hay una explicación. Con instrucciones. De cómo usar. Esta action. Nada más. Que se puede poner aquí. Mira. El step. O el paso. Va a ser. Usar esta action. Bien aquí. Y esta es la action. Que yo uso también. En mi libro. Y en mi demo. Bueno. Entonces. Ya que. Bueno. Ya sé que. Esta es la action. Que quiero usar. Vamos a usarla. Entonces. En nuestro. Flujo de trabajo. Copio aquí. Y ya. Uses. Exactamente. Como estaba. En la explicación. Uses. Y hay muchas opciones. Por ejemplo. Ustedes pueden ver aquí. Que yo puedo elegir. Usar o no. En este caso. Para mantener todo. El más sencillo. No la voy a usar. Entonces. La pongo aquí. Y perfecto. Ahora yo hago. El commit. Nuevo. Hubo. Hubo. De trabajo. Y bueno. Eso. Que yo voy a hacer ahora. No lo hagan por favor. Si el repositorio es suyo. Y no hay nadie más. Contribuyendo. O trabajando con el código. Si. Que ponerlo exactamente. En name. Directamente. Está ok. Pero si ustedes tienen un equipo. O un proyecto más grande. No. Que creen un pull request. Pero. Yo voy a hacer eso por el demo. Commit. To me. Perfecto. Así. Ya tenemos aquí. Nuestro flujo de trabajo. Próximo. Vamos a testarlo. Déjame ver. Si yo creo una issue. Aquí. Y si yo escribo alguna cosa en español. Déjame ver. Cocinando. Un pastel. Para actions. O para la conferencia. Ok. Y aquí. Ya. Ya creé mi issue. Ahora. A ver si eso todo funciona bien. Oh. Algo falló. Y eso está perfecto. Cuando. Uno de los beneficios de. De low code. O no code. Es que. Es posible monitorar. Lo que pasa con la aplicación. Igualmente. Eso también pasa con GitHub. Entonces. Aquí. Ustedes pueden ver el error. Y qué pasó específicamente. Mira. Issue. No es. No es un evento válido. Entonces. Esto me dice dónde pasó. Así que yo puedo volver a mi archivo. Y arreglar el problema. Así que aquí. Debería ser. Issues. Con el plural. Perfecto. Y mismo. Aquí en mi archivo. Mira. Yo tenía el. El error. Aquí para mí. Eso es que yo no vi. Perfecto. Ahora sí. Lo he arreglado. Exces. Oh. Syntax. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Deja ver si ahora. Yo tengo que hacer un. Ahora voy a poner un comentario. En issue. Para que ustedes puedan ver. Y eso también funciona. Y ahora lo voy a hacer en portugués. Comentario. En portugués. Bueno. Un comentario. Ahora a ver. Ustedes pueden ver. El nombre de mi issue. Está aquí. Así que yo sé exactamente. Qué pasó. Y dónde pasó. Y ahora yo puedo ver. Que el build. Fue el nombre de mi. ¿Verdad? Y ahora cada paso. Del flujo de trabajo. Que yo creé. Está aquí. Es. El comentario. Y luego. La traducción. Estaba en. En portugués. Originalmente. Y ahora. Se lo. Tradució para mí. Y eso también se puede ver. En el issue. Directamente. Aquí. Qué lindo, ¿no? Eso para mí es lindo. Tecnología. All right. Bueno. Entonces. Ese fue el número uno. Les enseñé. Cómo usar una. Una rueda. Que ya existía. Que alguien. Alguien crió. Alguien muy. Que es muy más inteligente que yo. Escribió el código. Para esta. Acción. Entonces. En nuestra receta. El tema de. De. Reutilización. Listo. Ahora. Vamos al. Al próximo. Nivel. 201. Y. Por favor. Si estoy cerca del tiempo. Me avisas. Porque yo estoy bien animada. Sí. No tengo mucho tiempo. Nos quedan tres minutos. Tres. Uy. Ok. Gracias. Bueno. Entonces. Voy a hacer esto bien rápido. Para que. A ustedes. Puedan ver. Una otra. Una otra. Acción. A veces. Hay algunos. Algunos equipos. O personas. Que usan. Issues. Y proyectos. Esos. En conjunto. Es decir. Yo tengo. Una lista de issues. Que significa. El trabajo que vamos a hacer. Y equipo. Y cuando. Voy a crear una otra issue. Para. Explicar lo que quiero decir. Por ejemplo. Tarea dos. Y ahora. Voy a crear también un proyecto. Perdón. Que está bien rápido. Pero es que. Yo creo que eso es bien cool. Un proyecto aquí. Ok. Conferencia. Y se la creo aquí. Bueno. Ahora. Yo vuelvo a mis issues. Y voy a poner. Una issue. Por. En mi proyecto. Y la otra también. Para enseñarles. Como. La gerencia de proyectos. Puede pasar también. En GitHub. Así que. Añado eso. Ok. Perfecto. Ahora. Es decir. El equipo está trabajando. Y es. Esta tarea. Ya está completa. Esta lista. Entonces. Yo vengo. Y cerro. El issue. Y la otra. También se completó. Aquí. La cerré. La cerré. Entonces. Es decir. Este proyecto específico. Quizás. Estaba. Desarrollando. Una aplicación. Para Android. Entonces. La aplicación. Está lista. Yo puedo cerrar. Mi proyecto. Yo quiero. Entonces. Ahora. Crear. Un flujo de trabajo. Donde. Cuando mi proyecto. Este cerrado. Yo voy a. Crear. Una. Una. Y luego. Yo voy a enviar. Un mensaje. A un. Slip. Porque yo quiero. Que mi gerente. O el gerente de proyectos. Tenga el conocimiento. De que el proyecto. Está listo. En Slip. Ok. Eso va a ser. Un poquito rápido. Pero. A ver. A ver. Que. Pasamos. Aquí. Que pasa. Aquí. Bueno. No sé. Primera cosa. Yo voy a crear. Una app. Con Slip. Ok. Y luego. Déjame copiar. Deja ver. Onde está mi webhook. Ok. Incoming webhook. Si es. Aquí. Sí. Sí. Perfecto. Y nuevo webhook. Aquí. Este. Slack channel. Ahora ya tengo. Este webhook. Bien aquí. Ahora. Yo me voy. A la parte de seguridad. Que es. Lo que les quería enseñar. Si ustedes tienen una integración. Con alguna otra plataforma. Ustedes pueden mantener la seguridad. En su repositorio. Con actions también. Así que yo voy a crear. Aquí un secreto. Aquí. Que se va a llamar. Voy a ponerlo aquí. El nombre va a ser. Slip. Webhook. URL. Y luego. El secreto. Hmm. Oh. Oh no. Ok. URL. Oh no. Estaba correcto. Eso aquí. Ya. Bueno. Eso está bien. Rápido. No sé si está. Está bien. Creo que sí. A ver. Entonces. Listo. ¿Verdad? Ya tengo aquí. Mi. Ambiente. Creo que se dice así. En español. Y luego. Vuelvo a mi. Código. Y. Quiero crear. Un. Un flujo nuevo. Un nuevo archivo. Perdón. Iver. Ay. No. Yo sé que soy. Soy tarde. Déjame copiar esto. Porque yo iba a explicar. Cada línea. Pero para que sea. Bien rápido. Ok. Entonces a ver. Project. Select. Y amo. Así como yo hice anteriormente. Así igual. Y déjame ver. New work 12. Entonces yo críe un otro archivo. Y igual. El repositorio es público. Así que ustedes tienen acceso. En caso que tengan curiosidad. Para ver lo que yo hice aquí. Pero el tema que estoy intentando hacer es. Cuando yo cerré aquel proyecto que acabé de crear. Yo voy a recibir un mensaje en Slack. Déjame ver si esto va a pasar. Ok. A ver. A cerrar esto. Y aquí. Close project. Cerrado. Ahora. Eso debe iniciar mi flujo de trabajo bien aquí. Y entonces. Una cosa que yo no tuve la oportunidad de enseñarles. Pero. Si les pueden ver eso después. Es que. Un job. Va a esperar que el otro job se complete. Antes que eso empiece. Empiece. Y eso puede pasar. Los jobs pueden pasar juntos. O en orden. Eso es una opción. Perfecto. La primera parte pasó. Aquí ya tengo el verde. Y ahora el segundo job está en camino. Oh. Eso falló. Y aquí se puede ver exactamente por qué. Lo siento mucho. Porque ya tengo mucho más tiempo que debería tener. Pero. Igual. Ustedes pueden visitar a este repositorio. O quizás. Hablar conmigo en Slack. Y les voy a explicar mejor lo que intenté hacer. Pero no tengo mucho tiempo. Quizás una otra oportunidad. Igual. Yo tengo aquí una lista. De recursos y ayuda. Caso. Y ustedes tengan interés en aprender más. O hacer preguntas. O si algo pasa. No pasa. O está mal. Algún error. Si quieren ayuda. Aquí también tengo el recurso. Y les voy a compartir eso en Slack. Y finalmente. Muchas gracias. Y ve... I'm sorry. Perdón.